Hacer cuando quieras, empezamos. Sí, vale. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a la segunda sesión de la jornada del Día Internacional de Esclosa Terramatrófica, que como bien saben coincide cada año con el día 21 de junio. En primer lugar, quiero agradecer a todos los organizadores por el esfuerzo que han realizado para hacer posible esta jornada, sobre todo en esta época de posconfinamiento y nueva normalidad. También quiero agradecer a todos los ponentes el esfuerzo que han realizado también para participar y para ilustrarnos de las novedades, tanto del aspecto clínico y también básico de la enfermedad. Y también a todos ustedes por asistir a esta jornada. Sin más, iniciamos el primer bloque de esta sesión que se titula Novedades y tratamientos en la esclerosis terramatrófica y enfermedad de motoneurona. Y doy la palabra a la doctora Mónica Povidano, coordinadora de la unidad de motoneurona del Hospital de Viliche, que nos hablará del proyecto europeo Tricals y otras novedades en la investigación de la esclerosis terramatrófica y enfermedades de motoneurona. Tienes la palabra, Mónica. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta tarde de verano, de primer día del verano. Y hoy, que además coincide, como he dicho muy bien anterior, con el Día Mundial de la ELA. Y yo simplemente lo que quiero es darles a conocer algo que creo que ya comenté en otro webinar que existió, pero que es el proyecto Tricals, que para mí es algo que ya se gestó en el 2019, pero que ahora este 2020 es cuando ha adquirido más fuerza. Y creo que los pacientes deben conocerlo, ¿no? Muy bien. Vale. El Tricals no es más que una nueva plataforma que nos va a permitir a todos trabajar conjuntamente a nivel europeo, tanto pacientes como clínicos, como investigadores, como la industria farmacéutica. Entonces, ¿por qué nace el Tricals? Pues nace el Tricals después de que llevemos más de 20 años, en estos últimos 20 años, de realización de muchísimos ensayos clínicos y ensayos que, como luego ya comentará Bernat, pues muchos de ellos han fallado, ¿no? Y han fallado por determinadas cuestiones, como se analizan en este artículo al cual hago aquí referencia, pues fallan en ocasiones estos ensayos porque no están bien diseñados, fallan los ensayos por la gran heterogeneidad de la enfermedad, porque pueden haber factores genéticos que estén relacionados con la enfermedad y con la interacción con los fármacos y esto puede dar lugar a un fallo del resultado del ensayo. Y ante esta situación, ¿no?, pues se decide que a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de trabajar a la hora de realizar estos ensayos clínicos. ¿Es una idea original de Europa? No. Es una idea que tiene Europa mirando a América. Es decir, a veces América viene hacia nosotros y nos copia cosas y en otras ocasiones somos nosotros, los europeos, que miramos a los estadounidenses y les copiamos modelos de trabajo. En Estados Unidos, esta plataforma nace de un previo existencia de un consorcio, que es el consorcio de la costa esteamericana, que aglutina, como ustedes pueden ver, hay 54 centros. Y entonces, a partir de estos 54 centros que se aglutinan los clínicos, junto con las asociaciones de pacientes y junto con la industria farmacéutica y crean una plataforma, que es la Halley, con el objetivo de realizar ensayos clínicos de forma más eficiente y más rápida. Como bien dice la doctora Kutkobi, lo que pretende esto es un enfoque innovador para reducir el tiempo para encontrar un tratamiento efectivo, disminuyendo los costes y respaldado esta forma de trabajar por los pacientes, en el caso de Estados Unidos, por la FDA, por los clínicos, por los científicos y por la farmaindustria. Por lo tanto, es una forma de trabajar en la cual se aglutinan todos los actores que están relacionados con la enfermedad. Las asociaciones de pacientes, los médicos, los científicos, las agencias regulatorias y farmaindustria. ¿Nosotros en Europa somos capaces de crear un modelo similar? Sí, porque igual que ellos tienen un consorcio, que es el consorcio de la costa este, nosotros en Europa tenemos otro consorcio, que es el ENCALS. Y el ENCALS aglutina a centros que se dedican a visitar pacientes con enfermedad de motoneurona de diferentes países. A su vez, también tenemos una asociación de pacientes europea que aglutina todas las asociaciones de pacientes de los diferentes países que están allí, que nosotros tenemos la suerte de además tener un paciente experto, Josefina, que está participando en este EUPALS. Y tenemos una agencia regulatoria, sí. Tenemos la Agencia Europea del Medicamento, que es la agencia que regula la realización y la aprobación de los diferentes ensayos clínicos. Y es una agencia que tiene una forma de trabajar diferente a la FDA. Y por lo tanto, ustedes a veces, en ocasiones, van a ver que un medicamento está aprobado por la FDA y no está aprobado por la Agencia Europea. O al revés, aprobado por la Agencia Europea y no por la FDA. Son agencias regulatorias que tienen sus reglas y que deciden cuando aprueban o no un tratamiento. Pero sí que tenemos las bases necesarias para hacer el mismo consorcio que realizaron los americanos. Entonces, ¿qué nos dice la Agencia Europea cuando nosotros vamos a diseñar un ensayo clínico? Pues nos dice, sobre todo, que tengamos en cuenta que hayan estudios preclínicos. Cuando nosotros hablamos de estudios preclínicos en un ensayo clínico, quiere decir que hay una evidencia a nivel del laboratorio, con el modelo animal, pues que aquella molécula puede funcionar en una enfermedad. Por otro lado, nos dice la Agencia que tengamos en cuenta la heterogeneidad de los fenotipos de los pacientes, que tengamos claras qué medidas vamos a evaluar. Es decir, ¿qué vamos a evaluar cuando hacemos un ensayo clínico? La función respiratoria, la escala funcional, la fuerza muscular, la supervivencia del enfermo, a ver qué medidas vamos a tener en cuenta. Por otro lado, también nos dice que tengamos en cuenta cómo aquellos tratamientos sintomáticos o aquellas terapéuticas que hagamos, es decir, si nosotros ventilamos un paciente o hacemos una gastrostomía o lo nutrimos bien, cómo esto puede impactar en los resultados que tengamos de un ensayo. Por otro lado, nos dice, bueno, tenéis que ser capaces de reclutar un número elevado de pacientes, es decir, un estudio, cuantos más pacientes tiene, pues los resultados van a ser más fiables y después vamos a tener que ser capaces o dar las facilidades al paciente para retenerlo en aquel estudio. Es decir, cuando nosotros hacemos un ensayo clínico, siempre le decimos al paciente, usted es libre de entrar y libre de salir, y esto es verdad, pero nuestra intención o por el bien del estudio y de los resultados, vamos a intentar retener al paciente en el estudio. Por otro lado, la agencia nos dice, tened en cuenta no solo los parámetros clínicos del paciente, sino si existen biomarcadores que vayan a poder tener un valor a la hora de saber si aquel ensayo clínico está funcionando. Por ejemplo, en enfermedad de motoneuronas se están introduciendo marcadores como son los neurofilamentos, los neurofilamentos que se pueden mirar en líquido cefalovaquídeo y se pueden mirar en sangre y que nos están diciendo pues como cuánta destrucción de motoneurona hay. Y de ahí que, cuando nosotros hacemos un ensayo, a veces le dices al paciente, ¿querría usted hacerse unas funciones lumbares a lo largo del estudio? ¿Por qué? Porque en esas funciones lo que vamos a mirar son estos biomarcadores. Por otro lado, la agencia nos dice, tenéis siempre que tener en cuenta las fases de los estudios. Tenéis que la fase 1 de seguridad, la fase 2, la fase 3, todo esto lo debéis cumplir. Y esto entiendo que a veces los pacientes te digan, oiga, ¿y usted no se puede saltar alguna fase? No, no me lo puedo saltar porque hay una agencia regulatoria que me lo está pidiendo. Y después tenemos que hacer un correcto análisis estadístico e interpretación de los resultados. Y esto quería enfatizarlo para que un poco tengamos en cuenta cuando se hace un ensayo clínico qué es lo que nos pide la agencia regulatoria, entre otras muchas cosas, que evaluemos. Entonces, dicho esto, y como había dicho que teníamos todos los agentes, los tenemos, pues se constituye el Tricals. El Tricals es una plataforma paneuropea donde se aglutina, pues lo que decíamos, a pacientes, clínicos, investigadores y fundaciones de pacientes y fundaciones y también, aunque aquí en el triángulo no salga, la farma industria con el objetivo de realizar muchísimos estudios que intenten, pues mejorar la calidad de vida y sobre todo mejorar supervivencia del paciente. ¿Europa tiene experiencia en realizar plataformas paneuropeas? Sí, viene de la experiencia de lo que es el Project Mind, el Project Mind que el doctor Salahuitegol la oportunidad de estar con el grupo en Utrecht lo que hacía es una plataforma paneuropea que lo que hace es un estudio del genoma de los pacientes con enfermedad de motoneurona y controles. Fue una plataforma que se creó desde Holanda que aglutinó a diferentes países trabajando también con fundaciones de pacientes y nos permitió ver que éramos capaces de trabajar todos juntos y obtener resultados muy importantes porque nos ha permitido descubrir nuevos genes, genes que están relacionados con la enfermedad y que nos pueden ayudar a conocer nuevas teorías equipatogénicas e incluso ver si hay algunos genes que pueden interaccionar con alguno de los fármacos que nosotros podamos probar. Entonces, ¿cuál es la ambición que tiene sobre todo a mí me gusta hablar de la ambición que tiene el Tricals? Pues esta frase que la dijo Orla Hardiman que es del grupo del Trinity College de Irlanda dijo bueno, pues la gran ambición es encontrar la droga, el fármaco adecuado para el paciente adecuado y darlo en el momento adecuado y es cierto, a lo mejor probablemente el mismo tratamiento no es efectivo para todos los pacientes pues porque las teorías equipatogénicas no actúan por igual en todos los pacientes por lo tanto a lo mejor el futuro va a hacer un tratamiento mucho más personalizado y sobre todo dado en el momento adecuado. y cuál es la misión que tiene tiene una ambición y tiene una misión pues la misión sobre todo es la de encontrar tratamientos efectivos de una forma rápida intentar cambiar la forma en que diseñamos los estudios que nosotros realizamos y sobre todo dirigir la investigación de los diferentes grupos en la búsqueda de estos tratamientos efectivos es un poco la plataforma no solo es una plataforma en la cual se van a realizar o se van a diseñar ensayos clínicos sino que es una plataforma en la cual también se va a aglutinar el conocimiento en la investigación trabajando todos en líneas colaborativas pues con el objetivo este de poder avanzar en el conocimiento de la enfermedad y avanzar sobre todo en la aplicación de ensayos clínicos. Entonces para ello ¿qué vamos a hacer? Pues por un lado importantísimo y esto es algo que nosotros siempre insistimos es el compartir las bases de datos cuando ustedes vienen a una consulta nosotros les hacemos muchísimas preguntas que van desde quién estudiado si son diestros o zurdos o de dónde han nacido historia de su familia si hacen deporte o no hacen deporte pues todo esto son datos que nosotros integramos en una base de datos y esta base de datos luego es la que vamos a compartir ¿por qué? Porque esto nos va a permitir conocer mejor qué tipo de paciente tenemos delante cuál es el paciente característico que este afecto de enfermedad motoneurona si hay agregaciones si hay zonas donde se aglutinen más pacientes si hay características comunes de algo que se está estudiando muchísimo de lo que llamamos el exposoma pues estilos de vida trabajos que han realizado dietas que han comido toda una serie de factores que pudieran no ser causantes de enfermedad ni muchísimo menos pero que pudieran jugar un papel en el riesgo en ponerte una relación no más que riesgo es tener una relación una aparición de enfermedad por otro lado igual que compartes bases de datos pues también la implementación de formas de medir los biomarcadores no puede ser que cada uno obtenga las muestras de una manera y además las analice de otra manera tenemos que homogeneizar la forma en que extraemos las muestras y homogeneizar pues los resultados que nosotros vamos a obtener una de las cosas más importantes es mejorar el diseño de los ensayos clínicos es decir sí que la agencia europea te marca unas guías pero sí que una plataforma donde están integrados los pacientes y los médicos de diferentes países pueden intentar mejorar y dar ideas a las agencias regulatorias de cómo es la mejor manera de diseñar estos ensayos y por lo tanto a lo mejor sería importante hacer subgrupos de pacientes según las características de la enfermedad para así obtener mejores respuestas no es normal que durante tantos años se vaya fallando en los ensayos clínicos que previamente has probado en el animal y han funcionado por lo tanto hay igual hay algún error a la hora de diseñar el ensayo porque no subtipificamos a los pacientes esta plataforma pues es una plataforma que te va a permitir realizar o sea recoger datos y coordinar de forma conjunta estudios clínicos y desarrollar de forma rápida y coste efectiva nuevos tratamientos en este consorcio participan diferentes países incluso participa Canadá y Australia como socios colaboradores es decir que tanto el hospital del mar como el hospital de Belviche forman parte del del Tricals y tenemos la suerte pues que en el BOARD es decir en el comité ejecutivo pues también poder formar parte yo creo que esto es importante porque da voz a nuestros pacientes entonces este consorcio que se genera el Tricals ya viene con un bagaje como decía antes de un histórico que estaba en el marco del ENCALS donde ya se habían establecido unas normas para por ejemplo extraer los biomarcadores con un proyecto que se llama el proyecto SOFIA donde nos dice a todos cómo debemos hacer una extracción de sangre o cómo debemos guardar esta sangre o cómo debemos guardar el ADN o cómo debemos hacer la punción lumbar para trabajar todos conjuntamente o ya viene de proyectos como el Euromotor que es una plataforma paneuropea donde se estudian factores de estilo de vida que puedan estar relacionados con la enfermedad o existen plataformas dentro del ENCALS que están más dedicadas a calidad de vida y cuidados del paciente como el ALS o el BrainMent que lo que hace es buscar agrupaciones de enfermos es decir ya venimos de un histórico no es que el Tricals nazca así del aire y nos pone a trabajar a todos juntos sino que ya venimos de un histórico en el ENCALS con diferentes proyectos que estos proyectos se integran dentro del Tricals que nos permitía trabajar de forma coordinada pero qué pasa en esta plataforma pues es una plataforma que se autofinancia es decir es una plataforma que nace que se crea que tiene su ambición y tiene su misión pero que también tiene la autofinanciación y esta autofinanciación que quiere decir pues que de cada país a la hora de entrar los datos en una base a la hora de participar en un ensayo clínico va a tener que autofinanciarse igual que pasó con el Project Mind que como les he dicho es una secuenciación masiva del genoma se autofinanció es decir en España la lideró el doctor Jesús Mora al cual le debemos agradecer que obtuviera fondos para introducir pacientes procedentes de Cataluña entonces se autofinanció para poder hacer esta secuenciación pues el Tricals va en la misma línea es una línea de autofinanciación es decir cada país ha de comprometerse a buscar fondos para poder llevar a cabo pues todos estos estudios y ahí es donde yo creo que nos obliga a trabajar todos juntos en esta búsqueda de fondos que puede ir desde una gran empresa que quisiera dar una donación a pequeñas donaciones que obtengamos entre todos de eventos que realicemos para intentar no solo la obligación de los profesionales es a trabajar en el Tricals a introducir los datos en las bases a recoger las muestras como se deben recoger pero también si queremos que nuestros pacientes se beneficien y participen en los diferentes estudios que puedan salir en el marco del Tricals pues deberemos hacer el esfuerzo de la obtención de fondos porque como ven ellos quieren los holandeses obtener 50 millones en 5 años y ellos se han puesto mucho por la labor y es increíble la capacidad que tienen de obtener dinero bueno pues vamos a intentar entre todos saber qué es lo que podemos obtener siguiendo las áreas de experteza pues como les decía de este consorcio es y que creo que es lo que más les interesa a ustedes sobre todo es el diseño de ensayos clínicos y una plataforma de ensayos clínicos y a nosotros también pues nos interesa todo el estudio que se va a hacer de biomarcadores estudios de bases poblacionales o el estudio de nuevos genes relacionados con enfermedades es decir por un lado va a haber una parte de conocimiento de mejor conocimiento de la enfermedad y por otro lado va a haber una parte de ensayos clínicos entonces cuando decimos que cambian los ensayos clínicos pues un poco la plataforma que quiere crearse es una plataforma que tampoco ha sido inventada ni por la costa este americana ni ha sido inventada por los europeos porque viene de los compañeros que trabajan en cáncer y son plataformas en las cuales tú aglutinas muchos pacientes redefines a los pacientes y tienes una forma de seleccionar subgrupos de pacientes de forma rápida de realizar el ensayo en las condiciones que te marcan las agencias regulatorias pero muchísimo más rápido más ágil y dando respuesta en tiempos más cortos entonces con ello se pretende aumentar el número de pacientes que tú seamos capaces de introducir en un ensayo con más eficiencia y con mayor probabilidad de obtener éxitos por ejemplo Tricats tienen la idea de realizar tres ensayos ahora uno con un antirretroviral otro con carbonato de litio que ya hace años que se intentó pero de esta pero a día de hoy se quiere hacer con un subtipo de pacientes con una alteración genética determinada porque se cree que en estos a lo mejor podría tener un papel o un ensayo con Eda Raboneora he de decir que de los tres el que a nosotros nos va a posicionar mejor porque encima hay una farma detrás que lo va a financiar y por lo tanto no va a haber esta necesidad o tanta necesidad de tener dinero para poder participar va a ser el de Eda Raboneora en el cual vamos a poder participar y simplemente aún el protocolo está hecho pequeños cambios que ha pedido la Agencia Europea del Medicamento que se han de hacer en este protocolo pero aparte de estos pequeños cambios que se tienen que hacer yo creo que es algo que ya va a tirar hacia adelante según una última reunión con fechas de inicio finales del 2020 realización durante todo el 2021 finalización y presentación de resultados en el 2022 entonces una forma que que va a tener el 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 tricals que algo que va a hacer es entre las clasificación intentar subclasificar a los pacientes entre aquellos que son más lentos progresores y que son más rápidos progresores es decir ustedes saben y ustedes mismos cuando van a una sala de espera de un hospital ven que los pacientes evolucionan de forma diferente esta evolución de forma diferente probablemente esté relacionado con mecanismos equipatogénicos diferentes y seguramente los resultados de un ensayo pueden verse ensuciados como si dijéramos o mal interpretados por estas variaciones entre los pacientes por lo tanto algo que sí que va a hacer el trical a la hora de tener en cuenta las evaluaciones de los pacientes es ser capaz de subdividir a los pacientes según lo como se comporten según la progresión y esto un poco lo sabes según los resultados de la escala funcional los meses anteriores y en función de los resultados de esta escala funcional los meses anteriores a la entrada de un ensayo tú vas a poder subclasificar a los pacientes esto no se tenía en cuenta o no se había tenido en cuenta en los históricos ensayos y a partir de ahora sí que es algo que se va a tener en cuenta a la hora después de evaluar resultados por otro lado y un poco enlazando con las charlas que hubieron ayer en que insistimos nosotros en la importancia del telehealth de la telesalud y de la telemedicina y de todas aquellas herramientas que tenemos para poder hacer un seguimiento de los pacientes el trical sí que va a valorar aquellos centros que tengan esta capacidad de hacer un seguimiento más continuado del paciente pues con herramientas de telemedicina ¿no? Entonces ¿por qué? Porque como decía el doctor Rubio ayer esto te permite no un seguimiento no cada tres meses o cada cuatro meses o te evita a veces nosotros le decimos a un paciente si está en un ensayo probablemente aumentaremos el número de visitas que tengan en el hospital porque hay que pasar más escalas si tienes implementada una telemedicina que te permite hacer este seguimiento desde el domicilio o volcando datos en una base pues de ahí bueno se va a poder obtener mucha información y esto el trical es algo que tiene en cuenta a la hora pues de que un centro pueda entrar o no en un ensayo o en un estudio como les decía los factores que van a tenerse en cuenta en estos ensayos que ahora se van a poner en marcha que son ensayos cuyos protocolos nacen de grupos clínicos que trabajan no nacen de la industria farmacéutica sino que nacen de los propios ensayos clínicos por lo que decía el ensayo de litio va a ser para pacientes que tengan esta alteración genética el ensayo con el edarabo neural no hay nada en especial y se va a utilizar este modelo predictivo esta división de los pacientes según sus formas de evolución y el del antirretroviral también va a tener va a ser para un subtipo concreto de pacientes una pregunta que ayer hacía una familia sobre si soy portador de un si o mi familia es portador de una tracheostomía o está en una fase evolucionada de enfermedad le excluye pues por desgracia a día de hoy excluye este tipo de tratamiento si el paciente está en esta situación le excluye de la mayoría de ensayos clínicos y con respecto a una pregunta que me hicieron el otro día también sobre si un niño tiene una enfermedad de motoneurona genéticamente determinada ¿por qué se le excluye de un ensayo? Bueno pues esta pregunta en una reunión que mantuve el viernes con respecto al ensayo clínico de la edad a abone oral pues parece ser que es una pregunta que ha llegado también a la Agencia Europea del Medicamento porque la Agencia Europea del Medicamento otra de las cosas que dice es ¿y ustedes por qué no tienen en cuenta a los niños afectos de enfermedad de motoneurona? Está claro que el niño afecto de enfermedad de motoneurona genéticamente determinada no va a ser igual que el adulto con formas esporádicas probablemente los mecanismos que estén relacionados con la enfermedad no sean los mismos y esto puede inducir a que los resultados del ensayo no sean comparables pero otra de las cosas que por ejemplo insiste la Agencia Europea del Medicamento es que en este estudio con el edad agoneural ¿por qué no se introducían niños y es más hacían como si fuera un requisito de que sí aglutinar niños de diferentes países europeos afectos de enfermedad de motoneurona con un gen relacionado y introducirlos en estos ensayos clínicos por lo tanto yo creo que es importante esta plataforma porque no solo nos hace pensar a los clínicos sino que la Agencia Europea del Medicamento también se replantea muchísimas cuestiones ahora hay un ensayo clínico en marcha que lidera el grupo de Utrecht que es un suplemento y después por ejemplo se considera un proyecto del Tricals el Magnet que es la plataforma innovadora para la realización de ensayos clínicos es decir esto ya el hecho de validar esta plataforma ya se considera que es un ensayo o un estudio que se está realizando en el marco del Tricals la validación de la nueva plataforma para la realización de ensayos clínicos esto es por si quieren ustedes buscar este es el número que tiene el ensayo clínico con Tutka y que se está llevando a cabo como pueden ver el hecho de que se crea de que se hagan ensayos clínicos con unos nuevos criterios o con una nueva plataforma no quita de que el fármaco no se compare con placebo es decir una cosa es que intentemos ser ágiles y que sean ensayos con una nueva clasificación de los pacientes pero otra cosa no quiere decir que dejemos de hacer las cosas bien hechas y las cosas bien hechas por desgracia pasa por comparar el fármaco con un placebo entonces esto siempre a veces cuando los pacientes en un ensayo te dicen ostras porque siempre ha de haber placebos que lo ha de haber si queremos comparar también la pregunta que se pueden hacer los pacientes y ustedes porque no comparan con un histórico es decir porque no cogen aquellos pacientes que antes del ensayo no habían sido tratados porque la comparación con los registros históricos no tiene el rigor que ha de tener ¿por qué? porque probablemente no has tratado a los pacientes de la misma manera que los tratas cuando ya has empezado a hacer el ensayo recuerden que recuerden que en aquella guía que decía de la agencia europea del medicamento nos hacía pensar de tener en cuenta los tratamientos sintomáticos o las medidas terapéuticas que utilizas que pueden tener un impacto en el resultado de este ensayo por lo tanto la comparación con los históricos nunca va a tener valor lo harás en situaciones desesperadas que no puedes hacerlo de otra manera pero si tú haces un ensayo ha de ser prospectivo hacia adelante y entonces tienes que comparar el fármaco siempre con un placebo Donaciones al Tricals pues se pueden hacer de muchas maneras se puede donar directamente a la página del Tricals por otro lado ustedes si entran en el Tricals también pueden registrarse ustedes como pacientes pueden hacer la gente que quiera o si ustedes conocen a alguien que quiera hacer una donación la puede hacer directamente al Tricals o la puede hacer la donación a una fundación y la fundación española que aglutina el dinero de los pacientes luego lo vuelca en las cuentas o que tiene Tricals en Holanda el objetivo de que haya en estas cuentas es para que no haya ningún tipo de cobros de overhead según como que se pudiera quedar a alguien dinero que hubieran como intermediarios entonces para evitar todo esto es mejor donarlo a una fundación y la fundación lo dona directamente al Tricals y nos ahorramos el perder dinero por el camino siento tener que hablar de dinero pero es que es una cosa que va de la mano con la otra es decir en las primeras reuniones que hubo del Tricals un poco los países del norte de Europa nos miraban al sur como diciendo bueno vais a ser capaces de entrar en esto y entrar en las mismas condiciones que estamos todos nosotros y nosotros dijimos que sí que creíamos que por el bien de nuestros pacientes debíamos estar ahí y debemos estar ahí pero con las mismas condiciones de todos para que ustedes puedan participar en los diferentes estudios que hayan entonces y sobre todo porque nos guiamos siempre por esta frase que dijo William Mayo que es uno de los tres hermanos que fundó la clínica Mayo que lo que debe tener en cuenta el profesional es que lo que le debe guiar en su día a día es el interés del paciente y es lo único que debemos considerar y esto es lo que ha hecho que luchemos por estar en estas plataformas que además ha requerido que los profesionales tanto del Hospital del Mar o del 12 de Octubre de Madrid o de la Fede Valencia o de Basurto en Bilbao que también están se validen para todas las técnicas que son necesarias validarse para escalas funcionales para estudios electrofisiológicos para cómo se evalúa una prueba funcional respiratoria es decir nos hemos tenido que validar para poder estar en el Tricals y como dijo Charles Dickens en Historia de dos ciudades este es un mal momento pero a la vez también es un momento una era de luz o sea estamos en un momento de oscuridad saliendo como decía de un confinamiento y de una pandemia y entramos en una nueva normalidad que yo creo que para los enfermos de motoneurona este año 2020 pues es un año que nos va a aportar muchas novedades y nuevas esperanzas e ilusiones y esto es todo lo que quería contar muchas gracias muchas gracias Mónica hola muchas gracias Mónica por esta excelente charla si te parece vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión y por lo tanto pues ahora damos la palabra al doctor Bernat del hospital de la unidad neuromuscular del hospital del mar que nos hablará acerca de las perspectivas terapéuticas futuras en la escuela es la terapia hematrófica adelante Bernat perfecto comparto pantalla segundos se ve bien perfecto bueno pues sí soy Bernat Bertrand soy neurólogo de la unidad neuromuscular del hospital del mar y también colaboro con la unidad de motoneurona del hospital de Belviche el tema que me ha tocado hablar es un poco claro cuando me lo comentaron fue un poco complejo la verdad es que la ELA la enfermedad de motoneurona de momento hay un único tratamiento que se ha aprobado en Europa y no obstante a pesar de que el cielo parece muy oscuro sí que hay muchas moléculas que parecen tener una posible opción de tratamiento y de ser eficaces entonces a pesar de que hay muchas yo hablaré de las más importantes y de las que pues probablemente durante este año escucharéis o sonarán bueno aquí hablo del conflicto de interés estoy participando en el estudio que empezará en breve el hospital de Belviche que más tarde hablaremos el esquema que seguiremos hablaremos sobre un poco aparte de hablar del futuro de la actualidad terapéutica en la enfermedad de motoneurona en la ELA posteriormente hablaremos como ya ha hablado la doctora Povedano sobre por qué fracasan los estudios por qué llevamos tantos años desde 1980 haciendo estudios ensayos clínicos y de momento tampoco solo ha habido una molécula que parece que ha sido eficaz las etapas de los estudios clínicos porque creo que los pacientes es muy importante que los conozcan porque muchas veces sale a la prensa han salido un ensayo en fase 1 en fase 2 y no sabemos lo que son podemos interpretar mal estos ensayos yo creo que es muy importante que todo el mundo tenga claro las etapas de un ensayo clínico después hablaremos ya de los futuros tratamientos según el mecanismo patológico bueno actualmente como ya sabéis la ELA no hay un tratamiento curativo sí que se puede tratar y de hecho desde 1980 como he dicho ha habido más de 80 ensayos clínicos que de momento muchos de ellos no han sido eficaces pero la ELA pues tiene unos tratamientos que modifican la enfermedad son tratamientos que aumentan la esperanza de vida y en ellos hay dos fármacos el Riluzol que está probado en todo el mundo y el Edarabone que está probado solo en Japón Corea Estados Unidos Canadá y Suiza más tarde hablaremos de un poco más del detalle de los estudios y el por qué aún no está probado en Europa otros tratamientos que aumentan la esperanza de vida es que se ha visitado el paciente en la unidad multidisciplinar una ventilación mecánica no invasiva y un soporte nutricional ¿por qué fracasan los estudios? básicamente yo creo que principalmente porque la gran mayoría de estudios en un primer momento están hechos en tejidos de pacientes no en vivo sino ex vivo en modelos animales células aisladas o a nivel teórico por lo tanto yo creo que en un primer momento tenemos un conocimiento incompleto de los múltiplos mecanismos que hacen que las neuronas de los pacientes con ELA se mueran no tenemos muy claro qué está pasando sabemos que hay muchos mecanismos que están actuando pero no aquel el mecanismo Diana que empieza todo hay una gran heterogeneidad patogénica es decir de mecanismos clínica y pronóstica un paciente no se parece a otro son muy distintos y esto probablemente nos deja pensar de que no es una enfermedad sino que son un compendio de enfermedades no tenemos un biomarcador no tenemos tenemos escalas clínicas que nos permiten saber si el paciente empeora si el paciente va evolucionando pero no tenemos una analítica no tenemos una prueba de imagen como que en otras enfermedades que nos diga mira el paciente está progresando el paciente tiene una ELA sino que es un vamos a decir son unos criterios que terminan de hacer el diagnóstico y tampoco sabemos no sabemos no tenemos ningún marcador en sangre ni un marcador de imagen que nos permita saber si el farmac que estamos dando está actuando donde queremos que actúe podemos evaluar la fuerza con escalas pero no sabemos si está actuando realmente donde queremos que actúe aparte de esto hay muchos otros problemas como los genes alteran los fármacos y por lo tanto el futuro como ya ha dicho la actual povedano es ir visualizando el tratamiento y ajustando bien los estudios clínicos probablemente por eso de momento no habían sido eficaces las etapas de los estudios y esto yo creo que todo el mundo tiene que tener muy claro esto porque si no se pueden hacer interpretaciones erróneas los estudios clínicos tienen una primera fase muy larga que no se ve que no se habla y que es esta fase de modelos animales se crean modelos animales de ELA de enfermedad de motoneurona y se van probando moléculas veis que aquí ponen 10.000 compuestos da igual pueden ser 10.000 pueden ser un millón se prueban muchos compuestos a ver si estos realmente son eficaces en estos modelos animales una vez se ha visto que bueno parece que algo mejora en estos modelos animales pues probamos en pacientes pacientes o voluntarios sanos la fase 1 si veis un estudio que pone fase 1 en un estudio con otro fármaco con ELA este fase 1 no busca eficacia el fase 1 lo que busca es seguridad antes de todo lo que no queremos es que el paciente empeore primero no hacer daño yo creo que es muy importante por lo tanto la fase 1 buscaremos la seguridad del fármaco ya en la fase 2 buscaremos la eficacia de este fármaco en pacientes esto sí que es en pacientes pero es un pequeño número de pacientes y como la estadística es muy variable en función de los pacientes aún no puede sacarse a comercializar el fármaco tenemos que hacerlo con muchos más pacientes para que el poder estadístico aumente para que realmente las diferencias sean reales una vez ha pasado todo esto el fármaco puede ser aprobado o no por lo tanto estamos hablando que puede pasar hasta 15 años el fármaco desde que se empieza a probarse en animales hasta que es aprobado yo creo que es muy importante tener claro estas fases los mecanismos como os he dicho ahora ya vamos a hablar un poco de los mecanismos y de cómo se han intentado tratamientos según el tipo de mecanismo esta es una neurona es una imagen de una neurona y los mecanismos que se han visto asociados a la enfermedad de L en un mismo momento es la neuroinflamación es decir el sistema inmunitario de una persona con él parece ser que está o sea está inflamado está activado y por lo tanto hay células del sistema inmune que están dañando las neuronas tenemos una disfunción mitocondrial la mitocondria es aquella molécula aquel órgano de dentro de la neurona que se encarga de generar oxígeno por lo tanto si tenemos una alteración de esta parte de la neurona la neurona morirá por falta de oxígeno tenemos alteraciones en los genes en la expresión de los genes alteraciones cuando a veces si veis autofagia alteraciones eso sería el reciclaje de la neurona es decir la neurona genera una serie de detritus y los tiene que ir limpiando si no se limpian y se acumulan la neurona también morirá y también muchas alteraciones del transporte como veis la neurona tiene un núcleo muy grande pero para que el estímulo nervioso llegue hasta la otra neurona tiene que pasar por una prolongación que se llama axón y tienen que pasar las vesículas por aquí si hay una alteración de este transporte las vesículas no llegarán y el estímulo eléctrico no podrá pasar de una a otra y puede producir muerte neurona hay muchos mecanismos hay muchísimos más este es simplificado pero vamos a hablar un poco de cada uno de ellos y de los tratamientos que se han intentado aquí lo que os quiero mostrar es que todos estos mecanismos que hemos hablado probablemente se han uy han cambiado la ahora hay una serie de genes que junto con unas alteraciones ambientales el ambiente modifica estos genes son los que producen la muerte neuronal y probablemente son los que están alterando los mecanismos que hemos dicho anteriormente no obstante en esta imagen lo que podéis ver son todos los genes que han estado mutados o que se conoce que están mutados en algunos pacientes con enfermedad de motoneurona o ELA pero un mismo gen puede alterar muchísimos mecanismos no es que sea un gen un mecanismo por lo tanto sea tan sencillo de que si tiene este gen mutado tendrá este mecanismo y por lo tanto yo actúo sobre este mecanismo no, no sino que un gen puede alterar muchos mecanismos y aparte muchos pacientes no solo tienen una mutación sino que hay pacientes que pueden tener más de una mutación puede ser una enfermedad oligogénica y por lo tanto es como muchos mecanismos muchos genes que actúan y dañan la motoneurona vamos a hablar con el por el primer el primer fármaco el primer grupo de fármacos están hablamos de la excitotoxicidad es decir la neurona aquí tenéis una neurona un intercambio entre una y otra neurona el estímulo eléctrico cuando llega al final de una neurona tiene que llegar a la otra a través de vesículas no es un solo un estímulo eléctrico sino que hay unas vesículas que se secretan y que pasan a la otra y el estímulo eléctrico continúa cuando hay muchísimas vesículas entre las neuronas muchísimas como hay tanto estímulo eléctrico la neurona al final puede morir por lo tanto lo que intentamos evitar es que la neurona se excite demasiado el primer fármaco y el único que está probado que actúa sobre esto es el riluzol el riluzol es un fármaco que lo que intenta es disminuir la cantidad de glutamato que es el que realmente produce excitación neuronal y el riluzol es un fármaco que ha visto en los estudios que aumenta la supervivencia entre 4 y 21 meses que es el que actualmente está probado en Europa y en todo el mundo el fármaco aquí tenéis una gráfica que realmente son el fármaco se aprobó después de tres estudios que incluyeron unos 1300 pacientes fijaros que una gran cantidad de pacientes y cuando se juntaron los tres estudios se vio que el riluzol era efectivo para disminuir o sea para aumentar la supervivencia de los pacientes con él fijaros no obstante que el rango entre 64 y 21 meses es muy variable otros fármacos que actúan sobre este mecanismo tenemos el parampanel y la memantina que no vamos a entrar que actualmente están haciendo tres estudios en Estados Unidos Japón y el Líbano y la memantina a pesar de que hay un fase 2 como han dicho con pocos pacientes que ha sido negativo se está intentando hacer un nuevo estudio en Estados Unidos el segundo mecanismo que vamos a hablar es el estrés oxidativo como sabéis las neuronas consumen muchísimo oxígeno y este oxígeno el exceso de oxígeno produce una serie de radicales libres que son muy tóxicos es decir para que la célula viva cuando va consumiendo oxígeno genera una serie de moléculas que son tóxicas para la neurona y que si no se neutralizan con antioxidantes pues la neurona puede llegar a morir el fármaco más importante en este grupo de mecanismos es el Ederabone como ha hablado la doctora Povedano que en principio puede ser que en un futuro muy próximo se empiece un estudio con este fármaco vía oral el estudio que se hizo hace tiempo con fase 3 con bastantes pacientes era un fármaco endovenoso en aquel momento y el Ederabone solo se aprobó en unos países porque realmente el estudio tenía una corta duración la población de estudio era un poco restringida un poco lo que hablaba la doctora Povedano tenemos que seleccionar bien los pacientes en este caso solo se vio una pequeña diferencia en la escala de ELA la escala que utilizamos nosotros es sobre 42 y a los 6 meses los pacientes que tomaban el fármaco pues habían empeorado 5 puntos mientras que los que no tomaban el fármaco habían empeorado el 7,5 por lo tanto la diferencia era muy 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 pequeña a los 6 meses y además solo eran un grupo de pacientes en aquellos pacientes que realmente eran progresores lentos esto hace que pues bueno en unos países como tienen agencias reguladoras lo aprueben mientras que en otros como es el caso de la Unión Europea no se aprueben vamos a ver si en este fármaco que viene ahora que es fase oral el estudio pues realmente cambia y ve que realmente es efectivo hay muchísimos otros fármacos en fase 3 y fase 2 en otros países que se están probando actuando sobre este mecanismo este estudio como en Japón está probado es un estudio retrospectivo por lo tanto que no nos permite sacar conclusiones en cuanto a eficacia o aprobación de fármacos repito los fármacos se tienen que aprobar con un ensayo clínico prospectivo es decir empiezo ahora el fármaco y veo en el futuro como modifica respecto al placebo en este caso vieron que los pacientes esto es el control son los que no tomaban el fármaco el azul en los que tomaban el fármaco parece que había una diferencia en la supervivencia y también en la escala había un menos empeoramiento en la escala que utilizamos nosotros para evaluar la fuerza muscular entre otras cosas claro el problema es que es un estudio pequeño es un estudio que los pacientes estaban seleccionados por lo tanto por ejemplo en el grupo que tomaban el fármaco había más pacientes con un tipo de hela que se llama hela vulvar perdón que no tomaban el fármaco había más helas vulvales y por lo tanto empeoraban más y además los pacientes que tomaban el fármaco estaban en seguimiento por una unidad de motoneurona una unidad multidisciplinar probablemente el efecto del fármaco queda enmascarado por todas estas variables otras opciones terapéuticas es la disfunción mitocondrial estas alteraciones en la generación de energía tenemos un fármaco en fase 2 que de momento no ha mostrado beneficio solo en un pequeño subgrupo y de momento no hay muchísimos más fármacos que actúen sobre esto la autofagia esta necesidad de las células de limpiar todos los detritos que generan pues hay un fármaco que actualmente está en fase 3 que es el arimocromol que de hecho es un fármaco el estudio es multicéntrico en varios centros y en España hay dos Vallebrón y Hospital Carlos III y de momento pues bueno se está llevando a cabo no tenemos resultados pero bueno en principio es un fármaco que parece que en el estudio fase 2 en pacientes que tenían una mutación en un gen tenía cierto efecto después la neuroinflamación la neuroinflamación creo que es el mecanismo más de moda probablemente en los últimos años se sabe que los pacientes con ELA tienen un sistema inmunitario muy activado y que esto daña las neuronas el fármaco que en el pasado se utilizó fue el Masitinib el Masitinib como el Darabone tuvo un fase 2 que parece que en un primer momento mostraba que había diferencias en la escala en la escala clínica pero estas diferencias solo eran en un subgrupo de pacientes en aquellos pacientes que progresaban muy lentamente y no en el resto es decir si cogían un subgrupo de pacientes el fármaco era eficaz si cogían todos los pacientes del estudio el fármaco no mostraba diferencias significativas por lo tanto de momento la Agencia Europea de Medicamentos no lo aprobó y parece un fase 3 que está pendiente de aprobación para intentar ver si realmente seleccionando bien los pacientes es eficaz y después hablar un poco sobre el rabolizumab este es un estudio fase 3 que va a empezar ahora que empezaremos en el hospital de Belviche es un fármaco que ya está se lo utilizamos mucho en otras enfermedades es un fármaco ya conocido que conocemos bien enfermedades hematológicas y algunas enfermedades neurológicas lo que quiero explicar aquí es un poco qué está pasando el complemento que se llama complemento porque realmente es unas moléculas que ayudan al sistema inmunitario a proteger contra las bacterias lo que hace es dañar las células crea como un poro entran moléculas dentro de la célula y la célula muere se ha visto que los pacientes con ELA pues tienen cierta activación de estas moléculas del complemento y que por lo tanto puede jugar un papel en la muerte neuronal y de hecho en ratones todo esto es en ratones cuando se utilizaba un inhibidor del C5 fijaros que aquí hay una molécula que pone también C5 por lo tanto actúa creando este poro cuando inhibíamos este C5 los pacientes perdón los modelos animales de ELA parece que tenían una supervivencia más larga teniendo en cuenta esto y a pesar de que no se ha hecho un fase 2 ni un fase 1 porque es un fármaco tan conocido que no hace falta hacer estudios de seguridad pues ha iniciado este estudio multicéntrico y realmente es un fármaco todo el mundo creo que hay centros de todo todo el mundo está participando en ello o empezará a participar en ello es un ensayo doble ciego quiere decir que nosotros los investigadores ni los pacientes ni la gente que va a interpretar los resultados sabrá si el paciente está tomando el fármaco o si el paciente está tomando el placebo y esto es muy importante a la hora de sacar los resultados es un fármaco endovenoso administrado cada 8 semanas el paciente tendrá que venir al hospital bastante a menudo pero repito es un fármaco muy seguro lo que vamos a evaluar es a lo largo de 50 semanas intentaremos evaluar las diferencias en las escalas clínicas las diferencias respiratorias las diferencias en la fuerza muscular y las diferencias en necesidad de ventilación todos estos son los parámetros que intentaremos ver si hay diferencia entre los que toman el fármaco y los que no los efectos adversos yo creo que esto es importante conocer que tiene este fármaco es que hay aumento de las infecciones es por ello que vamos a vacunar a todos los pacientes con una serie de vacunas pero no obstante también tengo que decir que la probabilidad de que hayan infecciones derivadas del fármaco es muy baja realmente hay poca hay una amplia experiencia y pocos efectos adversos este estudio empezarán probablemente en breves y se irán incluyendo aquellos pacientes que realmente cumplan todos los criterios de inclusión que piden para el fármaco otras opciones que tenemos dejando de lado las neuronas son la fibra muscular sabemos que la ela es una esclerosis lateral amiotrófica hay una amiotrofia hay una degeneración también del músculo y se han intentado pues fármacos que permitan estimular la función muscular entre ellos el levosimendan y este fármaco que se llama el DSMT que se están probando uno en fase 3 y el otro en fase 2 y finalmente otros mecanismos este es el mecanismo que actúa sobre la apoptosis sobre la muerte neuronal que ha comentado la doctora Povedano que está que el tricalza está detrás de todo esto fármacos que actúan sobre el daño del DNA intentando reparar el DNA de la célula y después fármacos que actúan sobre el transporte vemos que aquí tiene un poco más ejemplificado donde necesitamos una estructura de túneles que permita que las vesículas vayan desde el núcleo hasta el final de la neurona y por lo tanto hay fármacos que intentan estabilizar todas estas estructuras para que llegue bien todo esto son estudios preclínicos aún no tenemos resultados son todos solo modelos animales y ahora vamos a los dos últimos temas un poco más controvertidos primero la terapia génica sabemos que la enfermedad de motoneurona tiene un 15% de los pacientes tienen mutaciones a genes sonarán el Soturno el C9 el FUS entre otros y lo que se está intentando de hecho el TOFERSEN está empezando un estudio fase 3 por lo tanto bastantes pacientes en Estados Unidos lo que estamos intentando es que se está viendo que los pacientes que tienen mutaciones por ejemplo a Soturno cuando se produce la transcripción el material genético tiene que pasar a proteínas para que hagan su función lo que se ha visto es que estos pacientes hay un cúmulo de estas proteínas dentro de la neurona y este cúmulo de proteínas hace que la neurona se muera lo que vamos a intentar o lo que están intentando ellos es poner como una molécula que se parece a este gen e intentar que este gen no pueda hacer su función y formar la proteína de esta forma no haya un agregado proteico y parece ser que en estudios reduce la producción de este gen y por lo tanto tiene efectos y en fase 2 parece que son efectivos se está haciendo ahora el fase 3 vamos a ver que tal y realmente en otro gen el C9 se está probando en fase 1 por lo tanto aún están probando la seguridad del fármaco en pacientes que tienen mutación en C9 finalmente vamos a hablar un poco muy brevemente de células madre que están muy de moda realmente yo creo que lo primero tener en cuenta es que los estudios preclínicos en células madre son muy variables son muy variables uno porque los modelos animales son variables se han utilizado varios tipos de modelos animales dos porque las células que se han utilizado son variables hay células que se han utilizado células mesenimales que tienen una función concreta en cambio se han utilizado otras que se llaman pluripotentes pues que tienen otra función y otros efectos adversos la dosis que se ha utilizado entre los diferentes centros es distinta y el método de administrar estas células también es distinto por lo tanto de momento no hay una homogeneidad a la hora de hacer estos estudios los estudios que se han hecho en fase 1 fase 2 en pacientes son muy pequeños son unicéntricos solo un centro y realmente no hay clara sí que hay una evidencia de que probablemente sean más o menos seguros no del todo cierto pero parece que pueden ser seguros pero la eficacia sí que de momento no hay datos para decir que estos fármacos bueno las células madres la administración de células madres es eficaz en los pacientes con ELA en conclusión yo creo que lo que es importante que creo que todo el mundo tiene que tener claro salir de aquí con las ideas claras es que la ELA engloba una gran variedad de enfermedades y por lo tanto diferentes mecanismos diferente clínica diferente pronóstico y esto hace que tengamos que seleccionar mejor los pacientes a la hora de hacer estudios que hay muchos mecanismos y por lo tanto muchos fármacos que tenemos que seleccionar mejor y por eso plataformas como nutricals pues está ayudando que los estudios sean de forma más dirigida que los pacientes y atención al sacar conclusiones de los estudios la premsa muchas blogs pueden salir cosas sobre estudios y realmente para interpretar un estudio bien uno hay muchas variables hay estadística por medio la estadística puede variar en función del número de pacientes estudiados y aparte hay muchas fases a la hora de comercializar un pharma por lo tanto yo creo que la conclusión es siempre informar contrastar información con los médicos de la unidad multidisciplinar de vuestro centro y siempre comentar cualquier duda y ya está muchas gracias muchas gracias Bernat por este impresionante repaso de los tratamientos de los posibles tratamientos o de los ensayos clínicos actuales la verdad es que la charla ha quedado muy clara damos el inicio a las preguntas por si algún asistente quiere hacer alguna pregunta a los ponentes tanto a la doctora Povidano como al doctor Bernat bueno mientras 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 vamos viendo si hay alguna pregunta me gustaría empezar con la doctora Povidano que le quiero hacer una pregunta simplemente si podrías explicarnos un poco más acerca del subtipo clínico de los pacientes que se van a incluir en el estudio del edarabone y como una pregunta relacionada ¿crees que estamos caminando hacia una medicina personalizada en el caso de la ELA? primero creo que sí que iremos hacia una medicina personalizada un poco como ha pasado con el cáncer en el cáncer ha acabado personalizándose mucho pues porque cada vez se han conocido pues genes relacionados o se han conocido diferentes mecanismos de acción y yo creo que sí que vamos a ir hacia una medicina personalizada probablemente como bueno quiero felicitar a Bernat brillante presentación estoy muy contenta de que este neurólogo del Hospital del Mar esté colaborando con nosotros pues como bueno como él bien decía ¿no? hay enfermos que van a tener a lo mejor mucha carga de neuroinflamación y a lo mejor fármacos que tengan una acción sobre este mecanismo pues van a responder mejor que otros pacientes que en cambio tengan mayor componente de excitotoxicidad o de estrés oxidativo y por lo tanto por ejemplo a la hora de evaluar la respuesta a determinados tratamientos vamos a tener y tenemos a día de hoy tenemos biomarcadores que marcan neuroinflamación como la Chitinasa 3 o la IKL40 que nuestro grupo tuvo oportunidad de publicarlo y ver cómo correlacionaba con evolución de enfermedad vamos a tener pacientes que van a tener mucha muerte neuronal con menos carga inflamatoria y elevarán más los neurofilamentos o vamos a tener pacientes que tendrán mayor estrés oxidativo y muchos marcadores relacionados con estrés oxidativo y por lo tanto sí que vamos a ir hacia una medicina muchísimo más personalizada con respecto a si el Tricals va no es que el Tricals vaya a decir vamos a hacer un subtipo de paciente concreto es decir sí que van a haber unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión que a lo mejor van a ser más o menos genéricos pero va a ser cuando tú luego evalúes estos pacientes sí que las vas a través del modelo predictivo subtipificar o a través del modelo predictivo evaluado por el Tricals que te va a permitir ver y además es muy interesante porque este modelo predictivo te permite establecer porque el otro día en la reunión me pareció increíble como aplicando el modelo predictivo tú establecerás cuáles van a ser los criterios clínicos ideales es decir los pacientes saben que a veces les decimos tienen que dar una capacidad vital determinada al soplar para poder entrar en un ensayo pues a través del modelo predictivo este modelo te va a permitir decir cuál es la capacidad vital ideal que tú has de solicitar al paciente o poner en el ensayo para poder establecer un correcto ensayo clínico no sé si me estoy explicando es decir no es lo mismo poner una capacidad vital del 80% que el modelo predictivo te da unas cosas a poner una capacidad vital del 70% o del 65% o sea el otro día había una discusión entre Leonard Van Denberg y Orla Jardimansi tenía que ser 70% o 65% o 60% y esto es lo que va a utilizar esta plataforma sobre todo modelos predictivos que te ayuden a ajustar mejor el protocolo del ensayo clínico y otra cosa que esto bueno yo soy un poco rollera pero por ejemplo yo creo que tengan un poco en cuenta los pacientes también ahora que por ejemplo el hecho de estar con la pandemia del COVID Bernat lo ha vivido en sus carnes mucho es el hecho de que a la hora de hacer un ensayo clínico todos los pacientes tienen que soplar y esto genera un gran problema entonces el esfuerzo que tienen que hacer los centros para conseguir filtros adecuados habitaciones adecuadas para poder hacer el ensayo porque si no estaría prohibido que el paciente soplara abiertamente bueno en la unidad de Belldiche lo ven que ahora soplan en otro lugar y no soplan donde soplaban habitualmente pues esto también es otra de las grandes discusiones que hubo el otro día en la reunión de la Edarabone de cómo teníamos que medir la capacidad vital para teniendo en cuenta que estamos en una época de pandemia o pospandemia no pues como lo podíamos hacer de una forma segura si aquí veo en el chat que hay un paciente que pregunta me llevan en San Pau ¿formo parte del tricals? no no forma parte del tricals pero el tricals es algo abierto no es restrictivo al revés es decir si el centro no forma parte es porque el centro no sea apuntado o lo que fuera pero el hecho de que un centro no forme parte no quiere decir que un paciente no tenga los mismos derechos el paciente se registra en la plataforma del tricals de Barcelona en el tricals está el hospital del mar y en Piche pero están porque se apuntaron no porque nada sino el centro puede entrar a formar parte del tricals pero si el centro no forma parte pero los pacientes están registrados pues los pacientes pueden participar y beneficiarse bueno veo que hay una pregunta sobre el neurón de Manel bueno sí vamos a hablar un poco sobre esto si queréis el neurón para que no lo sepas son ensayos con células madre si vamos un poco retrospectivamente explicando un poco la historia de ello los primeros ensayos fueron fase 1 o fase 2 en su momento fueron 12 y 14 pacientes en Israel y en Estados Unidos parece que fue seguro y después se publicó un estudio en el JAMA Neurology una revista más o menos importante con más pacientes con 48 pacientes y parece que podía tener una cierta eficacia en el fase 2 no obstante no quedaba claro los que estaban evaluando la forma de administración la dosis todo esto no quedaba nada claro así que si se analizaban subgrupos de pacientes pues parecía que podía haber una mejoría en las escalas clínicas pero no en nivel global ahora mismo en Estados Unidos hay el fase 3 que se está haciendo y que en principio saldría dentro de un año o un año y algo se está haciendo el fase 3 con células madre pero bueno no tenemos ningún dato ni se ha publicado nada de momento yo creo que de momento el neurón ha dado mucho que hablar es muy mediático pero de momento no hay datos datos robustos para decir realmente las células madre son seguras y eficaces claramente en la ELA Bernat un poco relacionado nos podrías hablar un poco del RELIN de Incentive vale que hay una pregunta sí he visto ¿crees que estará disponible en Europa este tratamiento? de momento que yo sepa de momento no de momento no hay es decir no quiere decir que dentro de unos años o de un tiempo salga algún estudio más claro y se aprueba pero de momento que yo sepa o sea el conocimiento que yo tengo no está aprobado y no está disponible para los pacientes perfecto luego hay otra pregunta que creo que la doctora Poblano ya la ha contestado que es acerca de Canruti si forma parte del tricalzo o no según ha dicho pues solo está en el hospital de Bilvici y el hospital del Mar y otra pregunta que esta la voy a trasladar a la doctora Poblano si no cumples los requisitos para entrar en un estudio ¿puedes pagar para tomar el medicamento? ¿cómo? hay una pregunta que dice si no cumples los requisitos para entrar en un estudio en un ensayo clínico ¿puedes pagar para tomar el medicamento? yo creo que hay varios conceptos aquí que tenemos que aclarar Pau Torres creo que es quien hace la pregunta pagar para tomar un tratamiento o sea tú te puedes encontrar que en un ensayo clínico vaya un tratamiento que ya esté aprobado su uso para otra enfermedad como ha explicado muy bien Bernat el ensayo que vamos a empezar en Bilvici este fármaco está aprobado para enfermedades hematológicas se ha aprobado en otra enfermedad neurológica como es la miastenia graves por lo tanto es un fármaco que está comercializado sí lo podría encontrar en la farmacia bueno no es un fármaco de uso habitual en una farmacia pero lo podría comprar porque está comercializado pues a lo mejor en un mercado podría comprarlo pero no no debo utilizarlo ¿por qué? porque aún no se ha realizado un ensayo clínico que te permite ver si ese fármaco que sí que ha ido bien para otras enfermedades en aquella que tú quieres testar funciona o no funciona lo mismo ocurre con el masitinil ¿está aprobado para el uso veterinario? sí ¿podría conseguirlo porque está en la calle? sí ¿debo usarlo? ¿comprarlo? hombre pues no ¿por qué? porque el ensayo clínico no ha mostrado resultados porque tiene efectos secundarios y sería una total osadía el hacerlo una persona a título personal puede hacer lo que quiera sí claro o no puede hacer un profesional debe decirle al paciente que lo haga o debe apoyar al paciente no un profesional debe decirle al paciente no es triste entonces pueden haber pacientes que se digan ya pero es que hay muchos pacientes que van a quedar excluidos de un ensayo clínico una cosa es quedar excluido de un ensayo clínico porque en el momento en que se va a probar la molécula pues se buscan los pacientes con unas características determinadas pero es que si la molécula va bien luego se va a prescribir para todos incluso para aquellos que no cumplían los criterios de inclusión para entrar en el ensayo por lo tanto lo único que el paciente que no cumple criterios para entrar en el ensayo ha de ser paciente que tenga bueno paciente para esperar a los resultados del ensayo si hay ahí veo una pregunta que dice usted se lo daría a su hijo hija marido etcétera si se lo daría el que un fármaco que no esté aprobado para una enfermedad determinada pero bueno pero si para para otra pues lo que lo que es difícil que un profesional se coloque en la piel de un paciente aunque por muchas muchas veces intentemos colocarnos en la piel del paciente y yo llevo 20 años dedicándome a esta enfermedad y por lo tanto he vivido muchísimos estudios muchas situaciones intento colocarme en la piel del paciente intentar entender determinadas actitudes pero yo insisto que como profesional no puedo decir a alguien que vaya a tomar un tratamiento sin saber si aquello va a funcionar o no y asumiendo que tiene unos efectos secundarios luego cuando un paciente en una situación determinada haga algo tendré que respetar o intentar entender pero no puedo no puedo bueno y este señor que bueno a alguno de ustedes les tocará y estén preparados bueno claro debemos estar preparados porque nos puede tocar una ELA nos puede tocar un cáncer nos puede tocar cualquier enfermedad vivimos día a día con enfermos no solo de ELA sino de cualquier enfermedad y por lo tanto sabemos somos los primeros que somos conscientes en que en cualquier momento en esta vida nos sacan una tarjeta roja y nos echan del partido porque vivimos no solo ya digo con esta enfermedad sino con muchísimas enfermedades por lo tanto somos conscientes y no sabemos cómo actuaríamos estamos hablando desde la esfera de profesionales cómo debemos actuar como profesionales qué ética profesional debemos tener para que nuestra reputación a nivel del país y a nivel europeo y a nivel mundial no caiga sino lo que vamos a caer si no actuamos con esta ética profesional quienes van a perder al final van a ser los pacientes porque perderemos el prestigio y no se nos tendrá en cuenta en ningún estudio ni ningún ensayo entonces ante todo haber un rigor y una profesionalidad de los equipos que llevan a los pacientes para que se nos tenga en cuenta a la hora de realizar todos los estudios y estos estudios van en beneficio de todos los pacientes que un día podemos ser nosotros pacientes seguro que algún día seremos pacientes de alguna enfermedad y si no debemos estar pensando en nuestros pacientes con respecto a la pregunta del real de SEMTIP está aprobado o puede estar aprobado como como huérfano pero también decir que yo he rellenado un feasibility para un ensayo clínico es decir que a la vez que se está haciendo aceptando como huérfano se está llevando a cabo también un ensayo clínico creo que están poniendo noticias el estudio de este fármaco realmente no había cambios significativos en todo el grupo de pacientes vamos a analizar un poco el estudio porque veo que estáis leyendo la información el estudio no mostró diferencias significativas en el objetivo primario que tenían que era si no empeoraba la función pulmonar nada de supervivencia estaba el fármaco el end point que tenía era la función pulmonar y solo vio que parecía que relantecía el empeoramiento de la función pulmonar en un subgrupo de pacientes ¿vale? esto es lo que los resultados del estudio si somos estrictos demostraron eso entonces bueno es verdad que hay más estudios yo creo que hace falta más estudios antes de sacar conclusiones a pesar de que haya salido como esta bueno gracias Bernat mira te quiero hacer una última pregunta y pasamos ya a la siguiente charla porque ahí vamos ya alrededor de 20 minutos de retraso aproximadamente ¿crees que deberíamos valorar repetir los ensayos clínicos previamente realizados pero en o algunos de ellos pero en grupos de pacientes más seleccionados más homogéneos? ¿piensas que alguna molécula sería interesante repetirla? bueno yo no sé bueno se está probando ya el edarabone ahora se va a hacer un fase 3 en el edarabone oral quiero decir que ya se está probando de nuevo y quizás algún fármaco masitinib se está intentando probar de nuevo es decir yo creo que ya los fármacos que más o menos parecía que algo podían mostrar a pesar de que no habían salido en los estudios ya se están intentando volver a intentar con subgrupos de pacientes ¿no? sí un poco por ejemplo también con lo que se hace con el de litio ¿no? o con el del antirretroviral se subtipifica como muy bien decía Bernat los pacientes o sea se están repitiendo ensayos en determinados tipos de pacientes pues muchas gracias nuevamente doctora Mónica Puvidano muchas gracias doctor Bernat Bertrán pasamos a la siguiente charla acerca de los aspectos genéticos básicos en la esclerosis lateral hemicrófica papel del asesoramiento genético y la enfermedad a cargo de Patricia Muñoz Cabello asesora genética y coordinadora de la unidad de genética clínica del hospital del mar adelante Patricia bueno buenas tardes a todos yo soy asesora genética de la unidad de genética clínica del hospital del mar y formo parte de un miembro como de una comisión de asociación de pacientes y divulgación de ese ajeno antes de nada las gracias al equipo que ha organizado toda esta charla me está pareciendo una magnífica tarde y bueno por haber contado conmigo entonces entre otras cosas os hablaré de los aspectos genéticos en la ELA que ya se han mencionado muchos de ellos en diferentes aspectos pero yo aprofundiré un poquito más para hacerlo llegar un poquito más a los pacientes y los familiares os hablaré también del asesoramiento genético y el seguimiento multidisciplinar que son también aspectos muy importantes entonces por poner un punto de partida a empezar con una breve introducción a la genética porque al final todos hemos escuchado hablar de genes herencia pero por poner un punto de partida durante la primera mitad del siglo XX se determinó que el ADN conforma el material genético responsable de la herencia y es en el 53 cuando Watson y Crick proponen el modelo de la molécula del ADN estas dos cadenas de nucleótido complementarias y antiparalelas que forman una doble hélice este bueno el tiempo fue pasando y en el 90 se creó el proyecto del genoma humano y es en el año 2000 donde se publica el primer borrador del genoma humano que al final pues es el conjunto del material genético situado en todas y cada una de nuestras células de nuestro cuerpo y que se organiza como en dos partes un genoma nuclear el 99% y un genoma mitocondrial el restante ese 1% y al final lo que contiene es la información necesaria para el desarrollo del organismo y la reproducción si nos centramos en este genoma nuclear esto es una imagen que pongo desde el microscopio óptico vemos esta especie de filamentos que son los los cromosomas estos cromosomas si los ordenamos lo que vemos es la imagen del cariotipo es una de las pruebas genéticas que se hace en determinados momentos entonces al final el cariotipo lo que es es la imagen ordenada de nuestros cromosomas que como podéis ver pues tenemos perdonad tenemos dos copias de cada uno de nuestros cromosomas la mitad heredada de nuestro padre y la otra mitad heredada de nuestra madre y así sucesivamente con todos y cada uno de nuestros cromosomas el último par es el que determina el sexo XY para varones entonces y XX para mujeres el genoma nuclear lo que sucede es que corresponde con el 4% del ADN codificante y se dice que a día de hoy tenemos unos 23.000 24.000 genes y que bueno pues en función del cromosoma pues tenemos más o menos genes se estipula más o menos entre 700 y unos 3.000 genes por cada cromosoma si vamos un poquito más en detalle a entender cómo esta información genética funciona tenemos esta imagen de aquí en la que tenemos la célula tenemos el núcleo y el citoplasma si nos centramos en este núcleo lo que vemos es esta imagen en X que es el cromosoma al cual yo siempre digo que hay que imaginarse como si esto fuera un ovillo de lana al cual voy estirando estirando y llego hasta la unidad más fundamental que es esta doble cadena de la que hablábamos antes que se descubrió hace ya mucho tiempo esta doble hélice está formada por letras adenina temina citosina y guanina que son estos cuatro nucleótidos que se van uniendo unos con otros y van formando esta doble hélice esta información genética lo que sucede es que es leída por determinadas determinadas moléculas y forma lo que llamamos las proteínas que son el verdadero trabajador allí donde se hacen la función allí donde la tienen que hacer si hablamos de algunas pruebas genéticas que conocemos hoy en día y vamos de menos a mayor resolución pues tenemos lo que es el cariotipo del cual ya hemos hablado antes tenemos el array CGH y la secuenciación y esto lo que nos permite es ir de menor a mayor resolución en cuanto al estudio de las enfermedades en un nivel diferente de estudio si hacemos la comparativa entre el cariotipo o la imagen de estos cromosomas si fuera una enciclopedia de libros el cariotipo nos daría la imagen de estos cromosomas ordenados uno detrás de otro o si hay algún tipo de reorganización entre ellos un poquito más en detalle escoger esa enciclopedia uno de esos tomos y mirar si están todas las páginas es decir si están todos los genes o falta alguno de ellos y un poquito más en detalle sería la secuenciación la secuenciación lo que hace es leer esa información genética esas letras que están dentro de cada capítulo por tanto bueno antes de entrar un poquito más en detalle sobre la genética y otros aspectos que son muy importantes la esclerosis lateral amiotrófica al final es una enfermedad neurodegenerativa de inicio a la edad adulta con afectación de las motoneuronas superiores e inferiores en la que se diagnostican cada año alrededor de unos 4 o 8 pacientes por cada 100.000 habitantes en el que la clínica inicial suele ser muy variable incluso entre la edad de inicio el diagnóstico es básicamente clínico electrodiagnóstico y mediante la exclusión de otras enfermedades con clínica solapante y a día de hoy se dice que la mayoría de los casos de helas son esporádicos un único caso en la familia y que en torno al 5 o 10% de estos pacientes tienen historia familiar son las helas familiares clínicamente son muy similares y la edad media de aparición estaría en torno más o menos los 46 años con las helas familiares y en torno a los 56 años con las helas esporádicas hay ahora una reciente clasificación en un apartado de Gen Reviews que es una web de información que habla sobre una nueva clasificación entre comillas sobre las helas genéticas y las helas de causa genética desconocida que hablaríamos tanto de casos familiares como esporádicos entonces claramente el estudio genético que se puede ofrecer a la enfermedad lateral a la esclerosis lateral amiotrófica permite establecer la base genética del subtipo genético de la esclerosis lateral amiotrófica y en función de esto pues ofrecer un adecuado asesoramiento genético y un pronóstico históricamente ¿qué es lo que ha ido pasando durante todos estos estos años? pues que históricamente lo que pasaba es que la mayoría de pacientes con la helas porádica se les aseguró que nadie más en la familia estaría a riesgo mientras que las helas familiares con algún otro familiar afecto se les comunicaba que sus hijos estaban a riesgo pero el estudio genético se limitaba a un único gen conocido que era el SOT1 y que explicaba alrededor del 20% de los casos familiares a medida que ha ido avanzando la genética ya no solo para la helas sino para también otros trastornos genéticos pues el panorama ha cambiado con la Next Generation Sequencing que lo que hace es permite el análisis simultáneo de muchos genes a la vez entonces bueno esto es una imagen ¿no? de lo que hablábamos antes pues coger diferentes capítulos a la vez y leerlos de forma masiva por tanto como veis los genes que han ido apareciendo a lo largo de todo este tiempo han ido en aumento y actualmente pues se conoce en torno a un 70% un pelín más según estudios recientes de las helas familiares y en torno pues un 10-15% de las helas esporádicas hay un gran salto en el momento en el que se conoce el C9OF72 como gen causante de la hela y luego pues como veis hay otros genes también implicados como veis las helas esporádicas y familiares comparten base genética hace unos años cuando bueno hice una charla también para para estas jornadas había un artículo en el que hablaba de los diferentes genes implicados en las helas familiares y las helas esporádicas entonces en aquel entonces hablábamos de que el C9OF72 explicaba el 40% de las helas familiares un estudio genético más reciente habla de un 40-50% en cuanto al C9OF72 el gen SOD1 otro de los capítulos de nuestra información genética antes explicaba un 12% de las helas familiares ahora estaríamos hablando en torno al 20-25% y bueno estarían también el FUS y el TARDP y como veis pues hay diferentes genes implicados en cada uno de ellas estas frecuencias que aquí están escritas varían en función de la etnia y el origen geográfico sobre todo las frecuencias mayores de esta proporción de implicación en las helas familiares esporádicas varían mucho y son las mayores en cuanto a la descendencia europea ¿vale? entonces en esta misma revisión hay unas recomendaciones sobre cómo serían la estrategia a seguir entonces si nos fijamos en un caso familiar de descendencia europea lo que consideran en un primer momento es estudiar este gen C9OF72 pero también para casos esporádicos de descendencia europea por tanto los estudios genéticos y el avance en la tecnología genética lo que ha permitido ha sido descubrir nuevos genes a día de hoy se estima que hay unos 36 43 genes asociados a la ELA y esto como ya os decía ha permitido establecer las bases genéticas del 70% de las helas familiares o un pelín más y el 10% de las helas esporádicas siendo los genes el C9OF72 el SOD1 FUS y TARBP los que tienen una mayor proporción explica una mayor proporción de casos la mayoría de estos genes que estamos hablando siguen un tipo de herencia que se llama autosómico dominante pero también hay otros genes que siguen un tipo de herencia que se llama recesiva o ligada al X la herencia dominante es aquella que si hablábamos antes de que todos tenemos dos copias de nuestros genes una persona que tiene una alteración genética tiene una probabilidad del 50% de transmitir esta alteración genética a cada uno de sus hijos y en cada embarazo por tanto esto es algo una información que es algo sencilla de entender pero que no es del todo así porque hay otros conceptos que hay que tener en cuenta cuando uno está hablando de los estudios genéticos y la información que el paciente y la familia debe tener en cuenta es que existen conceptos como son la heterogeneidad alélica y es que diferentes mutaciones en el mismo gen causan el mismo fenotipo la pleiotropía genética que es que una misma mutación produce diferentes fenotipos estaríamos hablando de por ejemplo el C9-72 asociado a la ELA o la demencia frontotemporal pero también entre otros genes como el TBK1 o el VCP o el TAR-DP que existe una correlación genotipo-fenotipo en función del gen o la mutación estaríamos hablando de una clínica determinada o esto una clínica determinada o variable que existe otro concepto que es la penetrancia variable edad y gen dependiente la penetrancia sería el porcentaje de portadores de una mutación que presentan un determinado fenotipo entonces por ejemplo si hablamos del gen C9-72 esta penetrancia es del 0% a los 35 años pero a los 58 años una persona que tiene una alteración genética en C9-72 tiene una probabilidad del 50% de ir a presentar clínica y esta penetrancia o probabilidad de desarrollar síntomas es del 100% a los 80 años como veis para el gen SOT1 esto es es diferente y ya no solo hablamos de la penetrancia variable sino también de la expresividad variable es decir la variabilidad en cuanto a la edad de inicio de los síntomas la progresión de la enfermedad que no es solo dentro o entre perdonad entre familiares sino también entre familias diferentes uno de los aspectos que también hay que tener muy claro es que un estudio genético negativo no necesariamente descarta el diagnóstico clínico ni el riesgo a otros familiares ya que existen otros genes por descubrir por tanto creo que es muy importante el ofrecer un adecuado asesoramiento genético tanto a los pacientes como a los familiares no sé si habéis oído hablar de este concepto pero el asesoramiento o consejo genético viene del genetic counseling en inglés en el que más que un consejo lo que se da es un asesoramiento se da una información más que un consejo siempre respetando el principio de autonomía hacia el paciente y evitando en todo momento el paternalismo son estudios y un proceso en el que es algo no dirigido nos manejamos siempre entre incertidumbre como habéis podido ver y sobre todo que no hablamos nunca de decisiones buenas o malas sino que uno toma una decisión en un momento determinado en base a un contexto un contexto perdonad específico así que ¿qué es el asesoramiento genético? pues bien según la definición de la National Society of Genetic Counselors es el proceso comunicativo con el objetivo de ayudar a las personas a entender y adaptarse a las implicaciones médicas psicológicas y familiares derivadas de un determinado trastorno genético como estaríamos hablando en la edad por tanto es importante entender conceptos médicos educar sobre cómo la herencia contribuye y el riesgo de que esto vuelva a suceder en la familia entender las alternativas para reducir minimizar el riesgo de transmisión elegir la actuación más apropiada y sobre todo que en el caso de realizar un estudio genético es fundamental hacer un asesoramiento previo y un asesoramiento posterior y que más adelante hablaremos por tanto las características de la información genética en muchas ocasiones es estresante y angustiosa ¿por qué? pues porque tiene unas implicaciones directas para familiares porque las condiciones genéticas son para toda la vida porque hablamos de que hay familiares que en un momento determinado se podrán hacer un estudio presintomático y porque en general la información genética es compleja por la herencia el riesgo de recurrencia la probabilidad todo esto hace que el estrés y esta angustia que provocan los pacientes la posibilidad de que haya una anomalía genética en la familia dificulta la comprensión por ello es súper importante que haya una una bidireccionalidad en cuanto a la información que se da desde el asesor genético al paciente y las dudas y el apoyo y las preguntas que puede tener el paciente que las devuelva siendo siempre un proceso no directivo para minimizar el estrés psicológico y el aumento del control personal para sobre todo tener un objetivo claro y es facilitar la toma de decisiones y dar una decisión que sea lo más informada posible así en las consultas de genética como habréis podido comprobar pues no vemos solo pacientes sino familias y es que los trastornos genéticos en ocasiones van circulando por diferentes familiares por tanto es fundamental el asesoramiento genético en la ELA a los pacientes y familiares y vamos a hablar de diferentes aspectos asesoramiento en riesgo genético el asesoramiento genético pretest el posttest y hablaremos también de los estudios genéticos presintomáticos una consulta puede llegar un paciente con ELA entonces bueno pues lo que haríamos sería recoger la historia personal elaborar un árbol familiar de tres generaciones esto lo que hace es permite identificar el modo de herencia el riesgo de recurrencia y identificar el estudio genético concreto como veis aquí esto bueno para ver un caso más concreto son casos inventados tenemos una familia 1 en la que como veis los varones los pintamos con un cuadrado y las mujeres con redondas se recoge la historia familiar siempre una dos tres generaciones como mínimo pero también entre otras y aquí vemos que hay un único caso en la familia de una ELA de un hombre de 58 años en el que el diagnóstico se le hizo a los 56 sin nadie más sin nadie más en la familia con clínica de ELA ni con sintomatología relacionada por tanto esta persona tiene una ELA esporádica y el riesgo empírico que se les ofrecería a otros familiares sería de un 1-3% para familiares de primer grado del 1% para familiares de segundo grado y bueno riesgo de la población general para el resto por contra tenemos esta otra familia en la que como veis tenemos un caso un varón fallecido de ELA a los 60 años que empezó con la clínica a los 55 una hermana con un diagnóstico de ELA que empezó a los 48 años otro hermano aquí también afecto la madre que falleció pues también de una ELA pero vemos que hay diferentes generaciones afectas y diagnosticadas de ELA o de sintomatología solapante como sería la demencia fructotemporal o preguntamos también sobre otros tipos de demencias o trastornos que pueden estar relacionados por tanto aquí vemos una ELA de herencia como sigue la mayor parte de los genes en la ELA que es de herencia dominante y por tanto los hijos de estos pacientes con diagnóstico de ELA estarían a un riesgo una probabilidad de haber dado la alteración genética de un 50% por tanto es muy importante como ya hemos dicho el asesoramiento genético ¿por qué? pues porque hablamos de pacientes y de familias como hemos estado hablando el 70% de las ELA familiares tienen una base genética identificada y por tanto es posible ofrecer un estudio genético y de ahí es muy importante hacer un asesoramiento genético antes de solicitar cualquier tipo de estudio genético es importante hablar sobre todos los conceptos que hemos estado mencionando durante la charla la complejidad de las pruebas genéticas hemos hablado de la heterogeneidad génica y alélica de que existe una penetrancia variable edad y gen dependiente y que hay una expresividad variable en cuanto a la edad de inicio de los síntomas es fundamental que ante cualquier estudio genético se firme un consentimiento informado que aquí lo que al final estamos asegurando es entre otras cosas la voluntariedad de la prueba estamos preguntando si bueno explicamos qué tipo de estudio genético vamos a hacer si vamos a ir a un gen o vamos a hacer un panel de genes si vamos a qué vamos a hacer con el remanente de ADN que quede en el laboratorio si no se identifica hoy en día la causa el paciente quiere que en un futuro entremos en estudios de investigación para descubrir otros genes entonces es fundamental el consentimiento informado se explica también durante esta consulta pre-test sobre los posibles resultados del estudio genético y es que hablamos de que bueno pues hablamos de tres posibles resultados podemos no encontrar la causa genética como hemos hablado antes un resultado negativo un resultado positivo en el que sí que encontramos la causa genética de esa familia o bien resultados que llamamos no informativos y es que hay determinados momentos en el que no identificamos la causa genética pero sí una variante que a día de hoy no sabemos si está bien implicada o si es determinante en la genética de esa familia en el caso de encontrar alteración genética en la familia esto permite plantear opciones reproductivas como un diagnóstico prenatal o un preimplantacional es fundamental el hecho de resolver las dudas del paciente y la familia durante toda la visita y estipular el plazo en el que vamos a dar estos resultados tras esta primera consulta y obtener los resultados genéticos es necesario un asesoramiento post-test en el que como ya hemos estado mencionando al identificar la causa genética en un paciente es necesario proporcionar esta información al paciente sobre qué gen se ha encontrado la mutación si existe algún tipo de correlación genotipo-fenotipo el patrón de herencia cómo se transmite ese gen a otros familiares a riesgo resolver todas las dudas en todo momento porque se generan muchas y sobre todo realizar un informe de consulta para el paciente y avisar de que es importante informar a otros familiares que puedan estar a riesgo de haber heredado la alteración genética por contra podemos no identificar la causa genética del mismo modo tenemos que informar al paciente y sobre todo reevaluar el caso y pensar si es necesario ampliar a otros genes o en el caso de que ya se hayan estudiado todos los genes que a día de hoy se conocen entrar en algún estudio de investigación en el que bueno pues de cara a largo plazo pues se vayan reanalizando los datos y podamos ver si hay nuevos genes implicados en la ELA como hemos visto en esta imagen de aquí que os ponía antes en esta familia con la ELA esporádica en el caso perdonad con la ELA familiar en el caso de identificar la alteración genética en alguno de estos pacientes es posible ofrecer estudios a familiares que estén a riesgo de forma presintomática que hablamos de un estudio presintomático pues es esto es extender el estudio genético a otros familiares adultos a riesgo que están asintomáticos a día de hoy ¿cuál puede ser la motivación de realizar un estudio genético en un familiar asintomático? pues reducir la incertidumbre saber si el día de mañana puede desarrollar la enfermedad o no hacer planes de futuro o tomar decisiones en cuanto a la planificación familiar pero por contra también hay decisiones sobre no hacer el estudio genético pues por el miedo a los resultados o por evitar la preocupación a otros familiares a riesgo sobre todo remarco el hecho de que todo este proceso en los estudios presintomáticos viene guiado y recomendado por un protocolo adecuado en lo que básicamente se intenta asegurar es que el paciente reciba toda la información necesaria en una serie de consultas en la que participan diferentes especialistas un neurólogo psicólogo genetista asesor genético en el que se proporciona toda la información necesaria para que el paciente tome una decisión informada se busca cuál es la motivación para que esta persona a día de hoy solicite la prueba y sobre todo se asegure en la medida de lo posible que es capaz de manejar un resultado adverso pero sobre todo ya os digo que es una serie de visitas que se espacian en el tiempo entre 4 o 6 semanas por visita en función de la visita en la que estemos hablando para preparar al paciente sobre todo para un posible resultado adverso por tanto como habéis visto alcanzar el diagnóstico etiológico no suele ser el fin sino más bien el comienzo del proceso es fundamental ofrecer esta misma atención médica a otros familiares a riesgo sobre todo cuando estamos hablando de condiciones trastornos genéticos con una expresidad variable y manifestaciones de aparición progresiva y relacionadas con la edad es fundamental la necesidad de un abordaje multidisciplinar basado en equipos motivados y familiarizados con las complicaciones de la enfermedad incluyendo el apoyo psicológico entonces pues bueno aquí este seguimiento multidisciplinar formado por diferentes especialistas el neurólogo la enfermera el neumólogo el terapeuta del habla el fisioterapeuta el terapeuta ocupacional el terapeuta respiratorio el nutricionista el psicólogo el asistente social el genetista clínico y el asesor genético que como habéis visto pues es parte de todo el proceso el ofrecer este asesoramiento genético a los familiares y a los pacientes entonces así como a nivel internacional existe una regulación y una acreditación para estos profesionales y a pesar de que existe la necesidad del asesoramiento genético por parte de profesionales sanitarios y pacientes es elevada en España a día de hoy no existe un reconocimiento sobre el asesor genético ya que bueno no está todavía reconocida la especialidad de la genética clínica en 2008 se hizo un máster especializado en esta formación de asesores genéticos y un poco más adelante se creó esta sociedad de asesores genéticos es la primera sociedad española de asesoramiento genético que nace con el objetivo de ser un complemento a la genética a día de hoy para impulsar y desarrollar el asesoramiento genético en España y ser básicamente un punto de referencia para profesionales asociaciones del ámbito médico y sobre todo asociaciones de pacientes y bueno ya para acabar con esta imagen con la que me gusta mucho acabar las presentaciones y es que un poco al final es así como funciona la genética entonces muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Patricia por esta brillante charla vamos bueno vamos a ver hay varias preguntas la primera es ¿qué debe hacer un familiar de ella en primer grado? ¿qué debe hacer cuando sabe que? claro es decir aquí el proceso fundamental es es decir si estamos hablando de qué debe hacer un familiar de primer grado lo primero de todo es consultar con su neurólogo y venir a una consulta especializada de genética de asesoramiento genética en la que bueno pues se recogerá como hemos estado hablando ¿no? la historia familiar y ver si es algo que es la mayor parte de las helas esporádicas y ofrecerle un riesgo de que esto se pueda volver a repetir en la familia determinado o ver si es una helas familiar en el que bueno pues ver cuál es el riesgo de que esto lo pudiera haber heredado simplemente basándonos en riesgos empíricos ¿no? empíricos o de herencia por patrón de herencia en la familia entonces mi recomendación es esta que consulten con su especialista y que sean derivados a una unidad de genética concreta en el caso de que esté indicada gracias yo tengo una una pregunta quizás un poco complicada vamos a ver alguna vez nos hemos encontrado con que hemos diagnosticado una mutación genética determinada por ejemplo un C9 ¿no? y el y el paciente rechaza informar a sus familiares si a los hijos los hermanos etcétera etcétera con el riesgo que tienen estos de desarrollar la enfermedad ¿qué podemos hacer en esta situación? Ya son situaciones que no son las más comunes yo lo que siempre recomiendo ya no solo por estudios presintomáticos de otros familiares ¿no? para la ELA esto sucede también en otras enfermedades genéticas en las que hay familiares a riesgo obviamente el deber de informar a sus familiares es del propio paciente entonces yo lo que recomiendo es sobre todo tener diferentes charlas y diferentes visitas para hacerle entender a ese familiar por qué es importante que informe a otros familiares a riesgo nosotros en ocasiones lo que hacemos es facilitar un informe de la consulta pero también cartas que se llaman cartas de familiares a riesgo en la que el paciente no tiene que llamar por si ha habido algún conflicto familiar o no quiere informar directamente de alguna manera pero sí que facilite la llegada de esa información a otros familiares yo tengo una pregunta ¿puedo Abdel? sí, claro por favor bueno esta que has hecho tú la iba a hacer yo también y después una cuestión Patricia porque tú trabajas para una asociación ¿no? entonces nosotros lo que nos encontramos en el hospital del Ix al menos no está contemplada la figura del asesor genético probablemente se vaya a introducir pero ha costado mucho esta figura entonces tú estás trabajando directamente con los hospitales o son acuerdos de colaboración que se establecen con tu bueno con tu organismo de trabajo no estoy yo hola Mónica yo estoy estoy trabajando es decir yo estoy contratada con en la unidad de genética clínica del hospital del mar como asesora genética entonces es una unidad de genética clínica con un genetista clínico en la que bueno pues vemos pacientes y familias con diferentes trastornos genéticos sí que es verdad que al no estar del todo ¿no? ha reconocido la genética clínica es complicado el hecho de incluir a otros especialistas que trabajen sobre lo mismo pero yo creo que poco a poco vamos haciéndonos hueco en el campo más que nada porque al final te das cuenta que no solo las familias y los pacientes sino que también otros profesionales que trabajan y que están implicados directamente en la genética requieren también de un asesor genético que trabaje con ellos mano a mano ha sido brillante tu presentación me ha encantado y además creo que es una figura indispensable nosotros hace años estaba el doctor Volpini que no sé si lo conoces bueno ya no está y él hacía la genética de enfermedades neurológicas en Belviche que estaba en el ICO y sí que tenía un asesoramiento genético desapareció la figura del doctor Volpini desapareció la figura entonces es algo que intentamos hacer nosotros pero seguro que lo hacemos mal y no lo hacemos como lo haces tú que eres una especialista en asesoramiento genético y sobre todo en enfermedades como esta que a veces el grado de penetrancia con el C9 es variable y estás informando a un presintomático creando la incertidumbre como tú bien has dicho que a veces generas incertidumbres porque se sabe poco entonces yo creo que es una figura por la que debemos luchar por tener todos en nuestros centros porque es indispensable de verdad gracias gracias a ti te quería confirmar Mónica que realmente es un antes y un después el trabajar sin la figura del asesoramiento genético a trabajar con la figura del asesoramiento genético ya no solo desde el punto de vista de la audiencia de motoneurona sino otras enfermedades neurológicas cuando aterrizó Patricia en el hospital pues al poco de conocernos pues ya desarrollamos un dispensario conjunto fuera parte del DELA en el que visitamos en una conjunta pacientes con enfermedades neurológicas con base genética y la verdad es que dista mucho el trabajo que puede hacer un neurólogo solo ante este tipo de enfermedades al de un neurólogo junto con la figura del asesor genético con lo cual yo creo que sería algo muy positivo que el resto de cientos también pudiesen disponer de ello no nos felicito y si no lo podemos compartir del alquilo Patricia hay otra pregunta que dice en el caso de que en la familia solo haya un caso conocido de ELA los familiares de primer grado tienen sobre un 5% de haber vividado esa alteración genética ¿es así? es decir aquí los últimos estudios que al final en lo que nos basamos también esto pasa en el resto de trastornos genéticos es decir cuando vemos una ELA en este caso esporádica porque seríamos solo un caso habiendo recogido bien la historia familiar como habéis visto con diferentes generaciones y habiendo descartado que no hay realmente un familiar que falleció joven o que hay una demencia frontotemporal o que realmente hemos aclarado que es una ELA esporádica el riesgo que se ve con estudios basados en otras familias es un riesgo de un 1-3% para familias de primer grado ese es el tanto por ciento que se les puede dar esa es la probabilidad de que un familiar de primer grado con una ELA esporádica en la familia pueda desarrollar el día de mañana una ELA al final lo que sucede es que conocemos muchos de los genes que hay a día de hoy pero no toda la base genética de la ELA esporádica sobre todo ni la ELA familiar está descubierta entonces las técnicas genéticas avanzan mucho avanzan rápido pero sobre todo queda mucho mucho camino por recorrer hay otra otra pregunta Patricia en caso de la esporádica en Bilbicho o el mar siempre aquí en el estudio genético esta es una pregunta bueno en el caso de Bilbicho puedo contestar porque siempre hacemos el estudio genético ahora pues Patricia nos contestará sobre el hospital del mar ¿qué se puede hacer si nuestro hospital no nos lo ofrecen después de haberlo pedido? ¿y de cuántos genes es el estudio actualmente? adelante Patricia si aquí también le paso la pregunta a Miguel Ángel porque él al final es el que hace un poco la primera la primera valoración de los casos yo creo que un poco siguiendo las recomendaciones ¿no? es decir una ELA esporádica según las recomendaciones en las que hay ese paper ¿no? del 2016 en principio se podría ofrecer un estudio del C972 porque como hemos visto ¿no? entre casi el 10% ¿no? de las ELA esporádicas se encuentra alteración genética en el C972 esto cambia el panorama totalmente para los familiares de primer grado de ese caso índice entonces esto por un lado respecto a ¿qué hacer si no te ofrecen un estudio genético? claro es decir cualquier especialista que está familiarizado con la ELA es consciente y sabe que hay posibles estudios genéticos que ofrecer entonces claro si no lo hace el especialista concreto pedir una segunda opinión no lo sé el caso concreto no lo sé no sé por qué no les han hecho el estudio genético imagino que también es decir algo que hay que tener también muy en cuenta y esto es algo que Michi y yo hablamos mucho es decir no a todo paciente se le tiene que hacer un estudio genético no para la ELA sino para cualquier otro tipo de trastorno genético los estudios genéticos tienen una indicación y una orientación clara puede ser que haya familiares que no quieran saber nada entonces si la ELA está diagnosticada clínicamente y es una ELA y aquí ya no no hay más la utilidad ¿para qué es? pues puede ser para otros familiares pero que esos familiares no quieran saber si el día de mañana pueden desarrollarlo o no entonces un poco valorar con el paciente y con la familia si quieren realmente que se les haga un estudio genético pero perdona Patricia yo puedo decir algo y bueno sí que tiene unas implicaciones en cuanto a la investigación la necesidad de extraer estas pruebas y ponerlas a disposición si más no bueno yo al menos ayer en mi presentación es un poquito lo que quería reivindicar que en toda unidad que se llame unidad de ELA se deben de extraer muestras de ADN para poder hacer pruebas genéticas y ponerlas a disposición de la investigación necesitamos muestras para analizar claro aquí sí yo estoy hablando más de la parte no tanto de hola Esther más de la de la investigación sino de la asistencia claro pero yo yo en respuesta a lo que ha dicho el paciente pues a nivel de asistencia tu respuesta ha sido impecable pero a nivel de investigación y para poder encontrar algún día una cura debemos de exigir ¿no? que se extraigan estas muestras y que se pongan a disposición que se les debe informar y todo se les debe ofrecer ¿no? más que exigir el hecho de no digo como pacientes yo estoy hablando desde el punto de vista de paciente que quiere hacérselo y desde el punto de vista de encontrar la cura algún día claro es decir en todo si estoy de acuerdo es decir en cualquier paciente que acepta que se le informa que firma un conocimiento informado sobre todo con las nuevas tecnologías esto nos está pasando mucho el hecho de que lanzamos o gastamos toda la batería ¿no? por decirlo de alguna manera de genes que conocemos a día de hoy y no encontramos la causa genética no se les dice esto no es genético lo que se les dice es a día de hoy no se ha encontrado la causa genética y si tenemos un tipo de datos ¿no? los datos genéticos porque ha habido una determinada captura que se llama captura de exoma y hemos cogido todos los genes que conocemos a día de hoy pero solo se han analizado los que se conocen a día de hoy es decir el hecho de tener esa información genética esto en el hospital del mar lo hacemos el hecho de tener esa información genética nos permite ir reanalizando esos datos cada periodo de tiempo que se les dice alrededor de uno o dos años porque genes se descubren todos los meses ¿no? quién sabe si el día de mañana bueno pues se van a identificar nuevos genes implicados en la ELA un poco en línea lo que dice Esther que yo creo que es decir estamos ante una enfermedad grave de etiología desconocida ¿no? entonces como dice ella toda unidad debe tener esta inquietud por la investigación y la inquietud por la investigación viene por el biobancar biobancar pues muestras del paciente y entonces cuando el paciente acude y firma un consentimiento informado que se le da ¿no? tanto autoriza a que tú utilices sus datos demográficos o epidemiológicos para una base de datos común como puede autorizar pues que biobanques su ADN biobanques su líquido cefalorraquí o sus muestras de plasma o de suero y luego tú el paciente puede decir bueno y si usted analiza y hay un resultado genético sí quiero saber no quiero saber no y como siempre decimos al paciente esto está biobancado pero es propiedad suya si usted quiere un día se destruye se tira a la basura y no hacemos nada pero sí que bueno Mónica perdona pero en ese sentido creo que todo paciente querrá colaborar de esa manera en la investigación ah no claro yo creo que colaborar sí pero pero a lo mejor decir quiero que me hagan un estudio genético bueno te harán una extracción de ADN y en base a esto ya se verá si se tiene que hacer el estudio genético o no porque a lo mejor tú veo bancas ADN y dices bueno pues ahora me interesa quiero mirarlo porque resulta que Biogen como ha presentado Bernat saca está en un fase 1 para portadores del C9 entonces si tú no sabes si tienes pacientes portadores del C9 pues si del fase 1 saltamos a un fase si el fase 1 acaba siendo seguro que aún no lo sabemos ¿no? y lo mismo ha pasado con el SOT el SOT no está en fase 3 están dado que es poco frecuente están reclutando pacientes de todas partes nosotros estamos enviando porque en Europa están Italia Adriano Kio y un grupo alemán que son los que están centralizando esto y entonces claro es de biobancar y es de estudiar estos pacientes para poder saber qué pacientes luego se pueden beneficiar de estos estudios más que exigir es decir vosotros como colectivo de asociación de pacientes consideráis o debéis defender que los pacientes tengan sus muestras o sea igual que esto es una opinión personal pero yo siempre digo lo mismo igual que yo tengo apuntado por ejemplo Mónica Povedano 51 años vive tal igual que esto si estoy enferma quiero que biobanker bueno mi sangre mi líquido cefalorraquidio bueno toda una serie de muestras que van a aportar a la investigación y al conocimiento ¿no? de hecho un poco ya lo ha comentado Mónica que desde en CALS ya de alguna manera pretende homogeneizar la manera de procesar de extraer todas las muestras tanto de sangre como de suero plasma y líquidos de cefalorraquidio yo creo que la mayoría de los centros sí que estamos ya como decía Mónica pues teniendo nuestras muestras de pacientes en biobancos para su posterior explotación para lo que se precise Muy bien gracias a todos Patricia seguimos con las con las preguntas dice ¿en San Pau hacen el estudio? yo supongo que sí pero no sé si Patricia lo sabe o no no le puedo responder no yo soy del hospital del mar pero sé que hace recientemente se ha creado allí la unidad de genética o sea que probablemente probablemente sí o bueno lo puedo preguntar al que es una excelente genetista bueno luego hay otra pregunta que dice ¿se puede evitar que se aire de la enfermedad sabiendo si va a ser irrigada? claro es decir para cualquier trastorno genético en el momento en el que sabemos la causa genética existen opciones reproductivas es decir el día de mañana una persona se queda una pareja se quiere quedar embarazada entonces existen opciones reproductivas como es el diagnóstico prenatal o el diagnóstico preimplantacional sin dejar de lado la donación de gametos en el caso de que la familia o la adopción estén de acuerdo con ellos entonces ¿hay maneras de dejar de transmitir la enfermedad en el momento en el que se conoce la alteración genética responsable de la familia? sí hay opciones perfecto luego creo que aquí hay una pregunta que dice ¿qué debemos hacer para hacernos el estudio como hija de paciente? ¿y dónde? pues yo creo que debería hablar con los profesionales ¿no Patricia? claro es decir ella primero no sé en qué hospital es pero sobre todo ir a sus especialistas básicamente a su neurólogo y que ese neurólogo valore su caso y lo deriva en una unidad de genética clínica compartida con el neurólogo o él directamente lo que pasa que un poco bueno creo Patricia si es hija de un paciente que el paciente ya no es portador de ninguna alteración genética conocida a día de hoy tampoco no tendría sentido que el hijo se mirara ¿no? había entendido una familia había entendido una familia no no seguro que era una familia pero también quería dejar claro esto ¿no? totalmente bueno estamos hablando para el colectivo de pacientes para sí esto es importante sí Mónica es importante dejarlo muy claro porque es decir los estudios genéticos la mayoría o siempre se inician por un caso índice es decir es el caso índice por el que se estudia se empieza el estudio genético entonces si ya en el caso índice a día de hoy ya no se ha identificado la causa genética no es posible ofrecer estudios genéticos a otros familiares a riesgo los estudios genéticos siempre se inician en los familiares o en los casos que están que presentan la enfermedad porque luego a todo esto que estamos hablando se añade ¿no? el hecho de saber interpretar las variantes entonces es fundamental empezar el diagnóstico genético en aquellos familiares que presentan la enfermedad perfecto y aquí hay una una pregunta un poco general no sé quién la querrá contestar a lo mejor la doctora Pobidano dice las personas que han padecido ELA y han dado los órganos para la investigación ¿cómo repercute en la investigación? bueno yo contesto y del doctor Rubio también podrá contestar o tú o Bernat primero de todo un paciente que ha sufrido una ELA y fallece y hace una donación de cerebro y médula es un acto de una generosidad que para mí es admirable y de agradecer porque es un momento difícil y es un momento en que se tiene tanto la familia como el propio bueno el propio paciente pues se agradece ¿por qué? porque todos los estudios que nosotros estamos o que a día de hoy se hacen en investigación se hacen en modelos animales los modelos animales son modelos que se han obtenido a través de que tú coges un animal y le haces una mutación del osotuno y lo conviertes en un animal enfermo o se están modelos animales con la alteración del C9 o si no incluso se pueden hacer a partir de células de la piel del paciente diferenciarlo hacia motoneuronas aunque se sabe que estas células de la piel diferenciadas a motoneuronas no son exactamente como las motoneuronas del paciente por lo tanto cuando tú obtienes cerebro o médula espinal de un paciente que ha sufrido la enfermedad y sobre todo si la extracción post-mortem es en corto tiempo es un tejido que para los grupos de investigaciones es excelente es excelente porque es cuando realmente tú puedes estudiar la forma de enfermedad pues tal y como es tal en la forma esporádica no sé si los compañeros que estáis aquí profesionales médicos estaréis de acuerdo conmigo es la mejor forma que tienes para estudiar entonces los biobancos de cerebros que hay en el hospital clínico que es el que aglutina todos estos materiales y que luego vas a pedir es decir pides para una investigación y se cede este material a cualquier grupo de investigación que esté trabajando en el territorio nacional e incluso fuera pues es perfecto para poder seguir avanzando en el conocimiento de la enfermedad Sí, yo he sentido totalmente de acuerdo con lo que dice Mónica primero todo un saludo a Monsetruyen que he visto que quien ha realizado la pregunta y recalcar el valor del tejido del paciente del humano afecto de la enfermedad que es el modelo real con el que tenemos que trabajar y ante una enfermedad tan devastadora y que desconocemos tantos aspectos de cómo sucede esta muerte neuronal es fundamental tener el mayor número posible de tejido de muestras de médula de cerebro para poder avanzar con lo cual es fundamental y repercute de una manera bestial en la investigación muchísimo más de lo que puede ser un modelo animal lo que sucede que evidentemente es mucho más sencillo tener 50 ratones SOT1 que 50 cerebros de pacientes entonces la información no va a ser lo mismo y luego lo que también comentaba aquí en Cataluña quien aglutina todo esto es el banco de tejidos del hospital químico pero cualquier centro puede acceder puede proponer para poder explotar estas muestras y obtener más información muchas gracias Miguel Ángel Esther vamos cerrando ya creo que ya no quedan más preguntas si podemos ir cerrando vale perfecto pues nada simplemente muchas gracias a todos y a todas organizadores ponentes y asistentes por videoconferencia por hacer posible esta jornada también quiero dar las gracias a los investigadores ya de forma general tanto a los clínicos como a los básicos por el gran y considerable esfuerzo que realizan no me olvido de los pacientes que sin su implicación y colaboración en la información clínica y también en la donación de muestras biológicas gran parte de nuestros estudios no serían posibles así que muchas gracias y finalmente quiero remarcar que el único objetivo que tenemos los profesionales es ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento posible que existe en la actualidad y también tenemos como objetivo evitar que se hagan daño con sustancias o fármacos que no han demostrado ninguna eficacia científica y mientras tanto tenemos el objetivo tenemos el deber y tenemos la pasión de seguir buscando a través de múltiples vías el tratamiento curativo con el que seguramente derrotaremos la enfermedad el día que lo consigamos seremos los médicos y los profesionales más felices del mundo estoy seguro que lo conseguiremos y sin más hasta el año que viene os esperamos a todos y buenas tardes buenas tardes gracias Adiós hasta luego gracias 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 Gracias.